La selección peruana de fútbol se prepara para el inicio de la fecha doble por eliminatorias, en la cual se medirá a sus pares de Chile y Argentina. A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol publicó imágenes y vídeos de los seleccionados rumbo a la Videna, de cara a su primer entrenamiento previo al choque ante Chile por las eliminatorias sudamericanas. Gianluca Lapadula, compartió una foto en sus redes sociales, en la que se le ve, muy entusiasmado con la prenda de la selección nacional. La imagen, se convirtió viral en las redes sociales. Hay que indicar, que en las últimas semanas, el delantero del Benevento de Italia, ha incrementado sus seguidores, en su cuenta de Instagram, tras anunciarse su convocatoria a la bicolor. Minutos después, se puede ver el entrenamiento de los seleccionados, ya en la Videna. En la imagen difundida por la bicolor, el atacante está compartiendo con Luis Advíncula. Los dos futbolistas, llevan sus respectivas mascarillas, mientras realizan las labores correspondientes, encima de colchonetas. Se puede apreciar a Lapadula, sonriendo con el pulgar levantado, del mismo modo, Advíncula, también aparece de buen ánimo, en la fotografía compartida. En otra imagen, se puede apreciar el entrenamiento, y el acercamiento que hubo entre Gianluca Lapadula y Josimar Yotun. La expectativa nacional, todos a la expectativa, adentro ya ingresaron lo que llamamos las liebras, que son las motos, hay un rampagueo de luces adentro de la Videna, que da el indicio que en cualquier momento se retiró de la selección tarde, empezó a trabajar tarde, el equipo llegó más o menos arriba de las 4 de la tarde, y es por eso que estamos haciendo reciente trabajar a estas horas. Lo que nos han podido contar, dicen que hay algunas imágenes, no las hemos visto, pero se ha podido contar gente que se ha podido un poquitito ver ahí en la información, es que hicieron trabajo en espacios reducidos, y que fueron los delanteros contra los defensores de la Sub-20, y ahí Lapadula marcó un gol y tiró al palo. Eso nos lo podemos contar un poquito, porque sabemos que la expectativa grande es qué hizo, qué no hizo hoy día Lapadula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!